Hoy te traigo un fallo muy común en autos de esta marca y que las piezas las siguen fabricando de la peor calidad ¿Qué pensarías si encuentras esto en el depósito de anticongelante donde debería tener refrigerante? Esta mezcla con aceite está dentro del motor causando daño y lo provoca esta pieza donde está el filtro Mezcla el aceite con anticongelante hasta dejarlo así Lo peor es que no solo es una falla común de este auto sino varios modelos de la marca pasan por lo mismo En este caso la reparación se podría decir es sencilla empezando por desmontar el filtro de aceite Detrás hay una tuerca que hay que retirar para poder cambiar esta parte que es un enfriador de aceite Aquí pasa parte del refrigerante para que el aceite mantenga cierta temperatura Se puede cambiar solo la junta o sellos internos o cambiarla por nueva, todo depende del auto Si no se repara o cambia, esa mezcla puede provocar ruidos fuertes metálicos o calentamiento en el motor Este motor es de un auto premium donde la toma termostato son de muy mala calidad y al quebrarse causa fugas de anticongelante Al ser autos de alta gama llevan muchos componentes eléctricos y siempre muy poco espacio para poder repararlos lo que lleva más tiempo Es por esto que yo en lo personal te recomiendo que los autos premium sean reparados si se puede en agencia o en talleres especializados con el equipo que necesitan ya que para poder trabajarlos un auto así desarmas gran parte del motor y si desmontas la mariposa necesitas el equipo para al final hacer la programación nuevamente ya que puede quedar el motor inestable o con revoluciones muy aceleradas Todo esto para llegar a la toma de agua que viene del radiador Ahí también en la misma pieza incluye el termostato y el sensor de temperatura por lo que solo la refacción es costosa Cuando esta toma comienza a fugar anticongelante normalmente va a dejar residuos donde el auto esté estacionado y al circular vas a notar un olor fuerte a refrigerante y puede salir vapor del cofre sobre todo en trayectos largos Este es el componente completo que va montado en el costado del motor A tu parecer este plástico crees que sea suficiente para las temperaturas que alcanza? Por lo mismo se rompe con facilidad y aunque se compre uno nuevo con el tiempo y el uso sucede lo mismo causando otra reparación costosa Por último esta marca es famosa por su falla en las bombas de agua Aunque la reparación es sencilla ya que está muy a la mano todo Normalmente se desmontan las bandas de accesorios En la mayoría si hay espacio para poder trabajarlos pero siguen siendo de mala calidad Después de las bandas aquí puedes quitar la polea que lleva sujeta o si tienes mucho espacio puedes quitar la bomba completa Todo depende del auto aunque quitar la polea tiene una ventaja puedes revisar el estado del valero y evitar zumbidos en el motor La bomba de agua en sí solo lleva un par de tornillos alrededor Antes de quitarla si te sugiero vaciar primero el anticongelante del motor Esto te ayudará solo a mantener un poco más limpia la reparación Si llegan a cambiar la bomba de agua de tu auto evita las que son de plástico Normalmente duran muy poco y se rompen las aspas Deben ser metálicas, son más costosas pero duran mucho más Como esta de aquí y no necesariamente es de la agencia Si el video te ayudó dale like, comenta y suscríbete